Todas las noches que sueño hoy No quiero despertar, estás tranquilo más que yo Porque me haces suspirar, como te quiera que oír tu voz Me dices que me amará Enamorado de ti, lo ponés por tu amor Es de tu corazón, quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y quedárselo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, mi luz, tu soñador Mi canción es para ti, también tú eres mi amor Todas las noches que sueño hoy No quiero despertar, estar tranquilo más que yo Porque me haces suspirar, como te quiera que oír tu voz Me dices que me amará Enamorado de ti, lo ponés por tu amor Enamorado de ti, mi luz, tu soñador Quisiera llegar al sol y poderlo bajar Y quedárselo a ti, como un regalo más Enamorado de ti, mi luz, tu soñador Y quedárselo a ti, también tú eres mi amor Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti